Al Jerry Fruncio le digo ¡Ay! ¿Qué pasa? Yo no voy aquí hablando con una taza de Trumpfans Y ahí aquí... No toques que falta respeto me parece Tocándolo que le da la y mientras yo grabo un vídeo Y además fatal, está súper desafinado Bueno, yo hago este vídeo con un objetivo Rara, raro que yo en este canal haga un vídeo con un objetivo Pero ahí está el objetivo, existe Y es el siguiente Seguramente habréis visto el vídeo de esta señorita Que no sé qué hace en mi casa, por cierto Pero bueno, ahora mismo la he hecho Después de este vídeo, todos son apariencias Realmente soy una sombra, ¿sabes? Toda la luz buena la estás cogiendo tú Como siempre, John Prillo ¡Qué racista! Que eso, el sábado... Este sábado, ¿no? El 31 de este mes Cae en sábado Y esta señorita hace una quedada Pero va a ser una quedada muy especial Yo no digo nada Va a ser a qué hora Siete de la tarde La cascada del Parc de la Ciutadela Traduzco Al Parc de la Ciutadella A las siete de la tarde ¡Qué crueldad! Al Parc de la Ciutadela, ¿eso qué? Ciutadella 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 Ciutadela 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 No, sí, ya A las... Sí, Tarigüella A las siete de la tarde El 31 de marzo Que cae en sábado En la cascada del Parc de la Ciutadella Estará esta señorita Y está preparando Yo no digo nada Yo no digo nada Pero está preparando Yo no digo nada Pero está preparando Una cosa muy chula Que yo os digo ¿Queréis venir? Os lo digo así ¿Quieres venir? Yo sé que tú quieres venir Porque verás vídeos De esa quedada en un futuro Y dirás ¡Mierda! Ojalá hubiera estado allí Y si tienes la oportunidad de venir Vente Porque vas a querer estar allí Yo solo digo eso No lo digo yo Lo dice ella Lo digo yo Ahora me das los 20 euros Pero... ¡Ay, mierda! ¿Qué está grabando? Tenéis que traer boli y lápiz O boli y lápiz No, o boli O lápiz No hay y o también No las dos cosas No se os ocurra ¡Qué locura es eso! ¡Qué locura! ¡Crisis! Pues sí Tenéis que traer un boli Un rotulador Un lápiz Algo para escribir Porque vais a tener que escribir Y... Bueno Solo digo eso Que queréis venir Así que yo voy a estar Va a estar Adrián Música también Va a estar Sara G Sexy Blue Sexy Blue Y Chico Moreira Y no descartamos Que pueda venir Muchísima gente más Sí Así que va a estar lleno De gente guay Gente chachi Así que tú Únete a la gente chachi Si no vienes No eres chachi Seguro Vamos Los que estemos allí Entramos en el En el adjetivo De chachimente Yo solo digo eso Y chachimente Chachimente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome chiche otra vez No, no tengáis chichis niños No, no, no Chichis feo No escuchéis No escuchéis lo que os dice Esta pervertida Degenerada Pues eso Que os vengáis ¿Vale? La quedada 31 a las 7 En el parque de la ciudad De ella Tráete un rotulador O un boli O un lápiz Y ya está ¿Vale? Y hasta aquí Este tutorial De hacer clic Chau 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 Chau